Yo me saqué los ojos y ya Y en la mañana te quise olvidar La gente me preguntaba por ti Dije que no te alcanzó para mí Hoy eres tú el que me viene a buscar Pero yo sí me lo supe amarrar Mis labios ya no se abren por ti Y si me juras que mueres por mí Que no sean promesas Nadie sabe que pierde hasta que otro me besa Soy irreverente y pacificador Una máquina de sexo y también una señora Este pedacito es lo que te tiene jodido Te creías grande y me quedaste tan cortito Y me lloras, me lloras, me lloras Ahora me lloras, me lloras, me lloras Ah, 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 ah Soy tan innovadora y tan bien conservadora A veces inocente o la que mejor te miente Casi fui tu palabra pero me volví una fiera Tú querías domarme pero todo dio la vuelta Y me lloras, me lloras, me lloras Ahora me lloras, me lloras, me lloras Tú te fuiste a buscar una santa Que de rodillas siempre te esperara A esa virgen milagros le faltan Porque hay muertos que no se levantan Ella y sus promesas Nadie sabe que tiene hasta que otra lo besa Y me lloras, me lloras, me lloras I know you mad with me But girl, it's only a matter of time When you back it up, back it up on a beat Bubble for me, my pretty senorita Do this dance to dance, mamacita Me in a Japón, see a BJ with me teacher Oh no, oh no, oh no No more for me since that's a no-no Soy irreverente y pacificadora Una maquina de sexo y también una señora Este pedacito es lo que te tiene jodido Te creías grande y te quedaste tan cortito Y me lloras, me lloras, me lloras Hola, me lloras, me lloras, me lloras Ah, 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 ah Soy tan innovadora y también conservadora Sabes que es inocente lo que mejor te miente Casi fue tu perra pero me volví una fiera Tú querías domarme pero todo dio la vuelta Y me lloras, me lloras, me lloras Ahora me lloras, me lloras, me lloras Ah, 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 ah Soy irreverente y pacificadora Una maquina de sexo y también una señora Casi fue tu perra pero me volví una fiera Tú querías amarme pero todo dio la vuelta Y me lloras, me lloras, me lloras Ahora me lloras, me lloras, me lloras Ah, 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 ah Me lloras, me lloras